¡Ay, disculpe! Disculpe, ¿ustedes, Madame Méndez? Siéntate. Cállate. Yo soy Madame Méndez. Yo conozco el presente, el pasado, el copretérito, el futuro. Conozco al perfecto. Te veo todo. Escucho todo, lo sé todo. Sí, sí, Madame, yo sé, pero yo la vengo a ver. No digo nada. Yo veré en mi volo de Cristo. Pero es que yo... Calla, 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 calla. Vienes a verme porque tu marido te engaña, te engaña, ¿no es así? No, 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 mire. Nada, 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 nada. Te digo que yo lo veo todo en mi volo de Cristal. Se trata de tus hijos. No, no, mire, yo... ¿Qué pasa? ¿Tus sobrinos? Que no, señora, lo que le quiero decir es... Me entiendo, no sirve en mi volo de Cristal. Yo no veo que te esté pasando nada malo, Gab, ¿a qué viniste? No, señora, a mí no me pasa nada malo. ¿A usted? Lo que pasa es que la grúa se está llevando a su carro, pero como no me deja hablar... ¡Pero qué idiota eres! ¿Por qué no me lo dijiste con el trato? ¿Cómo se no me deja hablar? ¡Esa tonta! Bueno, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Con los poderes yo puedo saberlo todo acerca de usted. Pero es que... No tema, no tema, no tema. Yo lo veo todo. Ese leer la mano, leer el café, leer los caracoles, las cartas. Eso yo no lo digo, me queda muy claro. Pero al parecer lo que usted no sabe leer son sus estados de cuenta. Mire, yo vengo del banco y le vamos a embargar su changarro por no pagar sus tarjetas. Pásenle, muchachos. Por favor. Por favor, mire, aquí está todo. Dime más chance. Mire, esta. O debe estar. Esta y esta. No, no, no. Carguen con todo, muchachito, por favor. No, 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 no. Dime un mes, señora, para pagarnos. No, 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 no se lleven tus pasas, no. Órale, órale, cárguenle. Ay, no, no, no. Señora, ¿se puede levantar tantito? Gracias. Vámonos, mi cator. Mira, Lucía, qué bien, qué bien, de veras la pasamos. Hiciste sketches. Bueno, siempre que vienes la pasamos. Ay, la paso a todos, ¿verdad? Ya tienes muchos años de carrera, ¿no? Tenemos 40 años ya de trayectoria artística, tanto musical como actriz. De hecho, tienes un nuevo disco que quiero tener. Trae 62 canciones, 20 videos, con magníficos, magníficos realizadores que he tenido toda mi vida. Todos los productores como Camilo Sesto, Pérez Botija, Miguel Blasco, Chamin Correa, en fin. Creo que es un disco que realmente Sony, tanto Manuel Cuevas como Jorge Ávila, han hecho un compendio maravilloso. Y ha sido un trabajo titánico de meses, pero de meses. No, hombre, pues imagínate, tres discos y un DVD. Así es que usted divide comprar este disco del 40 aniversario de Lucía Méndez. Porque imagínate, cuatro discos y ahora sí que al precio de uno, más de tres horas de música y 21 videos inolvidables. Toda una trayectoria aquí de las grandes divas de México. ¿Te molesta que te digan diva? Pues, mira, si es por mi carrera, no. Pero si es por actitud. ¿Tiene dos significados la palabra? Yo creo que sí, porque diva yo creo que es cuando tienes una carrera, cuando tienes una trayectoria como irrespetable. Bueno, pues qué padre. Pero si te lo dicen diva por actitud, pues no soy diva para nada. No, no, no. La verdad es que siempre vienes con actitud, con ganas. Y en la vida soy igual. En la vida soy igual. Y además eres champeadora, siempre traes negocios que ya sacaste una cosa por la parte. Ya, ya saqué, puedo decirlo, ¿no? Mi perfume. Sí, sí, sí. Laura, primero vivir, que es el perfume de feromonas más importante allá en el mundo. Lo saco en Italia y en Rusia. Ahora que voy a lo de Medjugorje, que va a ser algo maravilloso, que me invitó al Vaticano. Fíjate, Jaitović, por mis telenovelas, la popularidad de mis telenovelas en Europa. Hicieron un consenso en el Vaticano. Y me escogieron a mí para que sea la única latina que va a cantar en Medjugorje, Bosnia, donde ahí es donde más se presenta la Virgen María. En Medjugorje, claro, pues hemos estado allá. Medjugorje, ¿no? En Bosnia. Primero que me explique dónde es Bosnia y luego Medjugorje. Bueno, Medjugorje está en Bosnia y alguna Europa, obviamente. Y entonces ahí es donde se apresenta más la Virgen María. Y estamos muy orgullosos porque invitaron a cada cantante de distintos países. Y me invitaron a mí, la única mexicana, la única latinoamericana, que va a cantar en español en este evento, por la canonización de Juan Pablo II. Oye, dinos ya la verdad aquí entre nos. ¿Qué pasó con Fernando Carrillo? Nada, hombre, que llegó a una fiesta, me dio un besote y después me salvo un escándalo. Y no, 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 para nada, para nada. Porque feo no es, ¿eh? Ah, no, 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 estaba buenísimo. Bueno, eso que ni qué, yo creo que sus brazos es como mi pierna, ¿no? Yo creo que sí, está muy bueno Fernando Carrillo, es muy lindo. Pero ahorita estoy muy a gusto así, solterita, haciendo lo que se me pega. ¿Estás solterita? ¿Estás viviendo en México? Estoy en México, sí, estoy entre México y Miami. Ok, ok. ¿Y ya se arregló también la broca con Yuri? Ya, 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 somos íntimas, la güey y yo la quiero mucho. Es alguien que realmente le deseo lo mejor de lo mejor. Y creo que vamos caminando por muy buenas cosas. Tengo mucha ilusión de que mi hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, me dirija, me produzca, me escriba algo algún día. Y lo vamos a lograr. Y bueno, hay muchos planes. Debuto el 15 de septiembre en Lucia Méndez en concierto, un nuevo espectáculo. Y bueno, como ves, estoy realmente con muchos proyectos. No, hombre, como siempre, mi querida Lucia, ¿y después de estos 40 años de exitosa carrera, qué te falta? Pues me falta hacer más cosas en inglés. Porque en Hollywood no hay edades, hay papeles. Y me falta desarrollarme mucho más como empresaria. Y estamos realmente viendo todo esto. Y en el tema emocional, ¿a qué le tiras? Bueno, ¿a qué le tiro? A que bueno, la vida llegará. Yo no lo quiero escoger porque meto la pata. ¿O tú no metes la pata? No, yo no. Yo también. Digo, todos, no. Yo no meto la pata. Yo espero que mejor me pongan. La pata es lo que menos meto, la verdad, pero... Yo meto la pata. Entonces, no, de alguna forma creo que todo se aprende. Y la parte emocional ya llegará. Ya el universo, Dios, pondrá a la persona adecuada. Pero no te pasa de repente empresaria, actriz, ocupada. Y todo el tiempo con gente, pero a la vez sintiéndote sola. Fíjate que no. Porque toda mi vida he estado dos matrimonios. Siempre novio, siempre acompañada. Y la verdad, aprendí a no andar por andar, ni salir por salir. Y más vale sola que mal acompañada. Ok. Prefiero a mi perrita, Aura. Ahí está. No, a un canijo que me esté haciendo la vida de cuadritos. A ver si luego me prestas a la perrita, porque yo sí me siento solo, la verdad. Te voy a prestar a Aura. Te voy a prestar a Aura para que te acompañe. Mi querida Lucía, nos encantó que nos hayas acompañado esta noche. Gracias, mi amor. Gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí en esto. Ok, ya estoy aquí. Ahora aquí, ahora aquí. Respeten que estoy con Lucía. Ah, ya respeto. Todos están aquí. Es que nos estaba buscando. Sí, lo que pasa es que estos dicen que solamente cerca de mí hay señal de celular. Claro, pero en los camerinos hay señal. Sí. No será más bien por la aplicación que le pasen para sus teléfonos. Es su aplicación muy buena. Mira, ahí está. Está buenísima. Es un app. Lo que haces es que te acercas a alguien y todas las llamadas que haces las cuelga de la línea de la otra persona. Y así tú no tienes que pagar las llamadas. ¿Cómo ves? ¿Qué? O sea que todas sus llamadas las voy a pagar yo de mi teléfono. Pero están hablando a Chicago, a Grecia, a Brasil. No. Cuelga, cuelga, cuelga. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Bueno, Lucía, pues muchas gracias por acompañarnos. Ay, al contrario, gracias. Pobre Jaitor. Y recuerden que nos vemos la próxima semana aquí en Estrellados. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un buen día. Trepa, sube sin parar. Ya no te estreses más. Dos segundos respirar. Tres, tres, ya, dos. Estrellado. Tómalo con calma o te estrellará. Estrellado. Bájala, acelere, tienes que llegar.